Las calles de Nueva York se vistieron como cada año con los colores de la temporada decembrina, en un esfuerzo encabezado por la ciudad y por los comercios para aprovechar la presencia de millones de visitantes. El punto central de la celebración de la Navidad fue el árbol gigante colocado en el centro Rockefeller, que cada año se adorna con la iluminación de decenas de miles de luces. Frente al centro Rockefeller se encuentran los almacenes Saks Fifth Avenue, uno de los más exclusivos centros comerciales de Nueva York, cuya fachada sirve como pantalla de fondo para mostrar un animado juego de luces que danzan al ritmo de música clásica. Tanto en Saks como en otros almacenes de la Quinta Avenida, entre los que destacan Bloomingdale's, Berth of Goodman y Lord & Taylor, entre docenas de boutiques el espectáculo comienza desde los aparadores. Nueva York no solo es un destino idóneo de la temporada navideña, por sus miles de alternativas para adquirir regalos y por el árbol de Rockefeller, sino uno de los mayores centros de celebración del Año Nuevo, cuando cerca de un millón de personas se reúnen en la plaza de Times Square. Las celebraciones de este año se desarrollan pese al tenso trasfondo político que envuelve la ciudad. La Quinta Avenida es sede también de la Torre Trump, que es el centro del equipo de transición del presidente electo Donald Trump. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.